Gracias por la oportunidad de tocar aquí Muchísimas gracias, esperemos que les agrade nuestro show Y por ahí nos adoran de editar otra vez Esto es algo de intocable, el estilo de FX Se titula Amor Maldito Amor Maldito, para los que están Ah, después están en el core Amor Maldito Amor Maldito Amor Maldito Amor Maldito Seguimos de un espíritu de la mujer, que es injusta me entrega su corazón Si me encanta es lo que es, mirame por Dios, que es lo mismo Cómo me gusta su mujer, que es la lluvia de una expresión Decorado tu amor maldito, que me mata en ti, yo vivo Porque ha puesto toda la ilusión que había en mi corazón Decorado tu amor maldito, que me mata en ti, yo vivo Porque ha puesto toda la ilusión, que me mata en ti, yo vivo Porque ha puesto toda la cantana, que me mata un poquito Pueblo para arriba Dice, señor, dale Decorado tu amor maldito, que me mata en ti, yo vivo Porque ha puesto toda la ilusión que había en mi corazón Decorado tu amor maldito, que me mata en ti, yo vivo Decorado tu amor maldito, que me mata en ti, yo vivo Porque ha puesto toda la ilusión, que me mata en ti, yo vivo Decorado tu amor maldito, que me mata en ti, yo vivo Decorado tu amor maldito, que me mata en ti, yo vivo Muchas gracias, de su amor maldito, que me mata en ti Muchas gracias, de su amor maldito, que me mata en ti Muchas gracias, de su amor